Hola amigos lectores de la revista Music Life Mi nombre es Alejandro González Castillo Soy quien se encarga de firmar las dos páginas más rockers de la revista que se llaman Distor y quiero enseñarles este mes el disco más reciente de uno de los entrevistados de esta ocasión Ella es Amandititita y como pueden ver en el pegote que se anexa a su plato más reciente se asume como la reina de la narcumbia a algunos de ustedes les va a parecer contradictorio que existe una entrevista con Amandititita cuando ni siquiera hace rock pero ella misma es la quien explica que considera que tiene un espíritu rockero que sus letras son anárquicas bajo sus propias reglas y que extrañamente, pese a ser arte multidisciplinario no se considera una artista, ni tampoco una cantante, ni tampoco una rapera es extraño todo lo que pasa alrededor de Amandititita pero recurren a las páginas de la revista para que descubran además cómo conformaría esta chica al grupo de sus sueños con los ejecutantes que más admira eso es una de las cosas que vamos a encontrar este mes en Music Life la segunda es una entrevista con Enric Montefusco Enric es cantante, líder de un grupo fabuloso proveniente de España que se llama Stand Still tiene un nuevo disco donde nos demuestran una vez más a todos los escuchas que están ansiosos por experimentar en el estudio y por mostrar un rostro nuevo cada vez en este caso se deshacen de los instrumentos clásicos del rock por así decirlo y recurren a una cantidad inusitada de sintetizadores además se deshacen del bajo y por extraño que parezca por primera vez en su historia recurren a ideas lumínicas porque siempre se trató de un grupo muy oscuro un tanto pesimista, confrontacional con todos los actos del ser humano sin embargo en esta ocasión Montefusco declara que ha encontrado el amor y eso le ha permitido encontrar una suerte de luz que pues ha permeado su nuevo cancionero eso es lo que vamos a encontrar este mes en la revista Music Life les repito, mi nombre es Alejandro González Castillo los invito a que me sigan en mi Twitter el cual es arroba soypopesponja y los espero acá el siguiente mes sigan leyendo Music Life péquense a su instrumento ¡Salud!